En el programa de hoy se habló acerca del trabajo que despliega el Ministerio de Salud Pública, específicamente en el Hospital Isidro Ayora. Este centro de salud con cobertura que abarca la ciudad y la provincia de Loja, Zamora, Chinchipe y parte del Oro, cuenta con una nueva infraestructura y áreas tecnológicas que contribuyen a la atención que se brinda a los pacientes. Juan Carlos Ramón, coordinador Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública, dio detalles de la repotenciación integral que se realiza en esta entidad de salud. Nosotros desde el inicio de gestión se planteó un proyecto para hacer una intervención del hospital, no solamente reconstruir áreas, sino hacer una repotenciación integral. Parecía un sueño, una utopía, pero con el apoyo del gobierno nacional, obviamente con nuestra señorita ministra Karina Vance, se logró la aprobación de ese proyecto y la aprobación de todo el presupuesto para hacer. Ya hemos terminado algunas áreas del hospital, estamos en progreso de otras. Estamos ya por terminar lo que es quirófanos centrales de esterilización, estamos con áreas terminadas como emergencia, neonatología, cuidados intensivos, pero nosotros no podemos aperturar sus servicios porque tenemos intervención integral. Junto a estos estamos construyendo y no podemos arriesgar biológicamente a los pacientes que podemos ingresar ya. Estamos ya con el equipamiento comprado, se han hecho inversiones tan fuertes como por ejemplo, solo en el año 2012 y 2013 se invirtieron más de 9 millones de dólares. En el año 2013 y ahora en el año 2014, a inicios de año, se firmó un contrato complementario de más de 10 millones de dólares. Lo que quiere decir que se ha invertido hasta el momento 20 millones 259 mil dólares, hasta la fecha ya invertidos. Obviamente estamos haciendo la compra de equipamiento nuevo, que sabemos que no vamos a aperturar con el equipamiento que tenemos. Todo el equipamiento de la intervención será nuevo. Estamos ya actualmente con el proyecto de la adquisición de lo que son quirófanos. Obviamente tenemos entre estos quirófanos inteligentes, los que nos ayudarán para la formación de nuestros estudiantes ya para poder seguir las cirugías en video, en auditorio independiente. Es un proyecto realmente ya para una ciudad universitaria como la que tenemos, sabiendo que nuestro hospital es un hospital docente. Está aproximadamente en la inversión en lo que es quirófanos, centrales de esterilización, el resto de equipo que nos falta de neonatología y centro obstétrico, aproximadamente 9 millones de dólares. Estamos ya terminando lo que es el estudio del diseño integral de la parte antigua del hospital. Este diseño está evaluado en 500 mil dólares y también estamos ya con el proyecto aprobado para la construcción del nuevo edificio de consulta externa, donde tendremos nuevos servicios ya de consulta externa, laboratorio y algunos otros servicios del hospital que nos ayudarán a mejorar la atención. Esto está evaluado a 15 millones de dólares en lo que es infraestructura y aproximadamente el mismo monto en lo que son los equipos nuevos tanto de consulta externa como de laboratorio. Asimismo, estuvo presente el doctor Pablo Morocho, beneficiado del proyecto Ecuador Saludable Vuelvo por Ti. Resulta muy positiva esta gran voluntad en el sentido de que se puede hacer un cambio. Hay muchos profesionales, a lo mejor no fue mi situación personal, pero hay muchos profesionales que se encuentran en otros países, a lo mejor con situaciones un poco más complejas y que se les dé la chance o la oportunidad de acogerse a este programa. Creo que resulta muy positivo el que de volver, acogerse, estar cerca de su familia, poder trabajar y elaborar como especialista dentro de la rama que se haya formado. De esta manera se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos Patria.